Música 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 Cayo uno, cayo uno En la cueva, en la cueva Música 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 Me movi, me movi Música 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 dale donde donde take it to the left take it to the left 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 me lo che aquí está el otro ahí está señor let's do it creo creo jaja 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 viste viste david como cambia el juego cuando lo muevemos primero ligar en posición bien bien quien se turna estoy yo me voy yo me voy jaja que ultimo yo jaja jaja y yo me voy yo me voy por eso yo me voy que soy una germana viste Dominante Dominante Por lo menos